Dos migrantes venezolanos que cruzaron la peligrosa selva del Tapón del Larién le narran a testigo directo cómo lograron sobrevivir a esa peligrosa travesía. Esa es la historia de nuestra periodista, Natalia Roca. Dos migrantes venezolanos cruzaron la pantanosa selva del Larién, una selva que conecta Colombia con Panamá. A pesar de los riesgos, dos venezolanos cruzaron esa selva y caminando llegaron a los Estados Unidos. El Tapón del Larién es una vasta jungla de montañas empinadas y ríos caudaloso entre América Central y América del Sur. El terreno accidentado y los riesgos de violencia en la ruta lo convierten en uno de los tránsitos más peligrosos del mundo. Y esta es la historia de Schneider, un joven migrante venezolano que optó por huir de Venezuela junto al miedo latente por morir a través de la selva del Larién. La ruta, así es, poco a poco. Cantidad de gente que acampó ayer, anoche. Te sientes el cuerpo ya pesado, sentí el cuerpo muy pesado. Yo llevaba un Big Vaporú, me lo refresqué en todo el cuerpo. El cuerpo me ardía de todo lo que había yo caminado en el día. Me ardía exageradamente. Eso como que me intumesó el cuerpo y yo me corté en la carpa. Ya sin poder me mover el día, el cuerpo súper pesado. Y es que Schneider simplemente un día despertó de su cama y le comentó a su mamá que ya no podía más, que emigraría como sea a pie hasta los Estados Unidos y así fue. Bueno, para esto es lo que pensaban que era fácil, ¿ah? No es coba. No es coba, háblale con Big. Claro. Yo los con Big. No es fácil, ¿o yo? Jáete aquí, ¿eh? Pura selva. Van como van. Schneider dejó en Venezuela a sus dos hijos menores de edad, una vida de pobreza extrema, de angustia y de incertidumbre de no tener la estabilidad que siempre ha soñado para su familia. Aquí estamos, descansando un rato. No es nada fácil. Poco hay gente llegando, esperándolos, gente que viene retrasada, con familia, con niños, caminos más lentos, gente que ya va avanzando y así vamos, poco a poco. No es un secreto para nadie que en esa selva han muerto personas intentando cruzarla. Suéltale, montó una lancha allá, ¿eh? Y es que Schneider logró burlar esta jungla y sus aguas junto a migrantes de otros países como Haití, Brasil y República Dominicana con el riesgo de naufragar por la cantidad de personas que iban en un solo bote. Bueno, miren, yo estoy en una zona de Caracas muy popular, se llama el 23 de enero. Y esta zona, pues desafortunadamente es una de las zonas más carentes de Caracas. Acá es donde vive Schneider, entonces vamos a entrar para conocer el tecimonio de la mamá de Schneider. Su mami tiene más de 60 años de edad y ella no tenía ni la menor idea de lo que iba a hacer su hijo de cruzar la selva más peligrosa de toda Latinoamérica. Hola, hijo, ¿cómo estás? Que extrañándote mucho, que yo te lleve muchas bendiciones y que yo te abra las puertas por allá, hijo. Extrañándote tus hijos, o sea, yo también. Extrañándote también. Espero que te vayas muy bien por allá, que cumpla tus sueños, porque porque tú te fuiste, tuve el sacrificio que tú hiciste hoy. Su madre ni siquiera tenía conocimiento de que existe una selva por nombre Darién. Y nos contó que su hijo antes de marcharse le decía, madre, ¿cómo voy a poder comprarle un par de zapatos a mis hijos? Cuando tu hijo decidió irse de Venezuela, ¿él no te mostró cómo era el trayecto de la selva del Darién? No, porque él tampoco creo que sabía. Él tampoco sabía cómo era el trayecto. ¿Él no sabía el riesgo al que se iba a enfrentar? Él no sabía. Él no sabía. El otro que sabía era del río. Ese creciente río bravo que pasa del México a tal. Pero del otro no creo que sabía nada. Plena selva. Le costó a Sneijder cruzar caminando, en canoas y lanchas para llegar a los Estados Unidos. Para Baker, otro venezolano que también logró sobrevivir las noches heladas y peligrosas del Darién, es otro de los migrantes que sobrevivió para contarlo desde los Estados Unidos, pues también alcanzó a llegar. En muchos momentos pasamos por muchas situaciones de riesgo, por los ríos, los precipicios, el simple hecho de perderte, de que te pique un animal y todo eso. Pero yo solamente pensaba en mi familia, ¿me entiendes? En todos mis sueños, en todo lo que yo quería lograr. Ya que siempre fui muy subestimado y bueno, eso me motivó, me dio mucha confianza. Ya hicimos un recorrido de dos horas desde la playa hasta este lugar. Para Baker fue complicado cuando llegó a México, porque sospecha que fue entregado por un coyote a las autoridades mexicanas, pero luego alcanzó salir de esa situación. Yo digo que a mí me entregó el coyote porque es que nos montaron en un autobús con 95 personas, de las cuales tres autobuses fueron entregados a migración. Me entero luego que a migración le pagan un porcentaje en dólares por cada migrante que agarre. La crisis socioeconómica en consecuencia por la pandemia obliga a los extranjeros a migrar de cualquier forma hasta a pie durante varios días por la peligrosa selva para llegar a cumplir el sueño americano. Gracias por ver el video.